¡Tous factura 368 millones y preveu superar el 650 en singa! ¡Ey! A cuenta del osito, no vean las niñas como le están poniendo a la familia a tous. Tous están posando guayapasta, tous. Pepe y Podemos harán naufragar el pacto entre Sánchez y Rivera. Naufragar? A ver si se ahogan, oiga, a ver si se ahogan. La UCO busca si el Pepe Valenciano blanqueó su caja B con lingotes de oro, con lingotes, con bigotes, con el bigote y con el bigote de la bárbera. La bárbera, el cabaret faller y el bigote que em surt, te puta y madre, escolta. Una gran mayoría quiere una renovación a fondo del Pepe, pues yo lo que quiero es el Pepe en el fondo. En el fondo del mar mataría el hilerón chimpón. Condenados a menos de un año a los asaltantes de Blanquerra. ¿Y qué esperabas de un país donde para traer unas titellas te foten el telégo y en cambio para traer unas básticas lo mejor aún no te recibes al gobierno. ¡Y atmenjan la polla! Pujol, represento algo muy particular en Cataluña, sí, a part del botiflarismo y el... ¡Y goita a las cuatro barras, eh! ¡A cuenta de las cuatro barras, goita a las cuatro barras! ¡Cling, cling, cuatro barras, cling, cuatro barras, cling, cling, cling! ¡Caix! Declaracions d'un membre del Mobile Congress, aquest, ara, que sembla que tots ens l'hem de mamar, con el congres mogai, handermora, handermora, para conectar es mejor con una cerveza y sin corbata. ¡Ay, coño, y unos porrillos también, ¿no? Ya se conecta, compadre. ¡Estoy aquí, de guagín, de temps! L'alcalde de Girona pacta el seu sou amb PP i Ciutadans, i és que, quan ja passa del mig, no hi ha enemic polític, no hi ha enemic polític, dotzo enemigüets, ¡eh, amics, amics! Ens repartim el pastís, no que ho guardem, això. ¡Ay, es que Catalunya, tú, lliure, eh! Lliure, lliure, però... ¡Cling, cling! Aquest és el primer pas per al canvi polític a Espanya, celebra Pedro Sánchez, ja pot anar celebrant, ja, el canvi. Em recorda el canvi, eh, de Felipe González, el porc aquest, que se'l veu amb iots, i que m'acaba amb la seva vida, se va muntar de puta mare contra l'americana de pana, vaya un atre, eh, Felipe, eres un rojo de los cojones, eh, me cago en tu puta madre. Tot res desvincula la infanta Cristina de la gestió de nos, la infanta, nos, 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 por favor, la infanta, no supo nunca nada, el rei tampoco, aquí nadie se me nada, ¿quién va a tocar la familia real en este puto país? ¡No me jodas, primo, no me jodas! No poban copert gairebé mil milions el 2015, no passa re, ja el rescataran amb els nostres diners, oh, tranquil, la banca, la banca gana. El bany d'Espanya destaca la fortalesa del consum, eh, com no sigui de farlopa, la meva bitlletes, i farlopa, pa' tota tropa.